Música 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 Al abrazo cuando todo se acabó A ríos todos igualmente tú y yo Nos encontraremos algún día de frente Oh, ríos, que no sé que hay que decir A hierba del monstruo y a hierba de la estrella Y no me hace falta, ya no me hace falta La mujer se conoce, pero era un mentira Y él me estaba sin él y me estaba reía Y ahora me tendría que estar juntos Yo ya no quiero ni disfrutar Río yo hacia adelante Sin volver la cabeza Dejaré el camino Tu recuerdo No, 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 no Ni un horizonte No, 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 no Ni un robo diferente A cuenta de mi amor A cuenta de mi amor A cuenta de mi amor